está a punto de llevarse a cabo la reunión entre la administración de Joe Biden junto con la administración de Vladimir Putin y la OTAN lógicamente esto fue una sugerencia primero de Rusia en lo que fue un borrador de seguridad y de compromisos para que no se llegue por ejemplo a un conflicto en este caso nuclear del cual ya hemos comentado en nuestro anterior video pero que no es el único tema preocupante sino más bien esta suerte de avance que se está dando con respecto a la frontera entre Rusia y en este caso Ucrania cómo se van alineando incluso armamento norteamericano en estas fronteras y más importante aún este por así decirlo asignatura pendiente que está generando muchas suspicacias en la solicitud de Rusia a que Ucrania no se una a la Alianza Atlántica Antes de empezar los invitamos a que se suscriban al canal si aún no lo están y a que nos sigan en Facebook donde también subimos contenido de la geopolítica actual. Ahora sin más comencemos Parece mentira intentar entender que tanto la Alianza Atlántica como Estados Unidos están todavía en una suerte de situación en la que no se logran llevar a un acuerdo por así decirlo más o menos estructurado con respecto a la charla o las comunicaciones o negociaciones que van a tener con Rusia De hecho en una suerte de intento de calmar las aguas dentro de la propia Alianza Atlántica La canciller en este caso del Reino Unido ha salido al frente a llamar a la unidad dentro de la OTAN Ha salido al frente también a decir que tanto los países miembros de la Alianza Atlántica como Ucrania deberían estar en sintonía cuando se lleve la reunión con Rusia Para muchos expertos este es un llamado de atención para que la Alianza Atlántica no caiga en el ridículo o en el asmerreír a la hora de intentar trabajar con una Rusia que ya está estructurada una Rusia que sabe lo que está buscando y que curiosamente de momento está sola de momento en esta reunión no está participando por ejemplo China lo cual llamaría poderosamente la atención de la Alianza Atlántica pero que como sabemos al final estos dos aliados tanto Xi Jinping como Vladimir Putin sí que están trabajando de la mano de hecho como hemos comentado en anteriores vídeos también existe esta suerte de intención de formar un único ejército y si esta situación llega a buen puerto lógicamente las reuniones no solamente serían con Vladimir Putin sino también con Xi Jinping en este tipo de situaciones pues bien ante esta solicitud previamente había salido Joe Biden al frente a decir que la OTAN, Estados Unidos, en este momento la Unión Europea ya estaban listos para hacer una negociación con Vladimir Putin, con Rusia y sin embargo después sale este entre comillas llamado de atención por parte del propio Reino Unido con respecto a que deben estar mucho más cerca y mucho más de acuerdo si se pretende hablar con Rusia del tema de la seguridad y de estos acuerdos postulados por la propia Rusia ante estos acuerdos dicho sea de paso tanto Borrell, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea junto con el secretario de la Alianza Atlántica Jens Stottenberg estuvieron discutiendo básicamente estos puntos los cuales habían sido postulados por Rusia con respecto a si se podrían generar estas condiciones o no no había algún tipo de salida si realmente estas solicitudes eran realistas o por el contrario eran simplemente para servir a los intereses de la administración de Vladimir Putin pues bien aparentemente ya se tiene una respuesta y es que Estados Unidos ha decidido no sabemos si de manera unilateral o si ha escuchado a sus aliados ha decidido que la reunión que se va a dar con Rusia no va a ser una reunión en la que se discuta punto por punto lo que había postulado Rusia es decir, van a haber algunos temas que Rusia ha solicitado que se traten o que al menos sean o requieran un pronunciamiento por parte de ambos en los que Estados Unidos ni siquiera va a tratar claro, esto también desde una perspectiva entendible si por ejemplo vemos que Estados Unidos no quiere negociar algún tipo de estos temas que están siendo desechados que de momento no se han dicho cuáles son pero también preocupan porque si ni siquiera se va a hablar por ejemplo del tema de Ucrania en la Alianza Atlántica pues esto desarmaría las intenciones de rebajar la tensión en la zona y por el contrario podrían nuevamente volver a resurgir conflictos llama la atención esto porque siempre que se da una reunión entre Joe Biden con Vladimir Putin ya sea presencial o ya sea por teléfono o virtual como se llama ahora pues tenemos el mismo resultado que la tensión va en aumento y si ahora se supone que se están encontrando para tratar temas en específico postuladas por una de las partes pero Estados Unidos de plano dice que no piensa ni siquiera responderlas o ni siquiera hablarlas pues de repente las negociaciones caen en saco roto a esto también llama la atención como por ejemplo mientras se está dando esto de la Alianza Atlántica y las supuestas conversaciones para rebajar las tensiones se acaba de anunciar que Estados Unidos está trabajando y con muy buenos avances un armamento hipersónico que obviamente sería un instrumento de guerra que se utilizaría también en la frontera entre Ucrania y Rusia y en este armamento básicamente está trabajando con vaya sorpresa uno de sus más grandes aliados en Asia Japón claro con este panorama en mente mientras se dice que se va a negociar para intentar solucionar las cosas pero después se presentan avances de este tipo de armamento que como sabemos ya en el pasado Estados Unidos estaba básicamente intentando demostrar que tenía este armamento hipersónico porque bien que mal es uno de estos armamentos que Rusia ha seguido desarrollando y a los que le ha sacado la delantera a Estados Unidos y al menos de cara a la prensa existe esta asignatura pendiente con respecto al menos a este tipo de armamentos en los que Estados Unidos supuestamente se estaría quedando atrás pues bien con este nuevo pronunciamiento no se sabe a ciencia cierta si es tal cual se dice y si de verdad es un avance significativo o simplemente se hace para limpiarse la cara nuevamente y quedar bien ante la comunidad internacional también llama la atención porque entendiendo esto que les estamos comentando ahora podemos entonces hilar cual fue realmente la intención que se dio por parte del Reino Unido a la hora de llamar a la unidad antes de negociar con Rusia como sabemos el Reino Unido ya había salido antes a decir que no estaba en sus planes pelearse mucho menos por Ucrania con Rusia otros países de la Unión Europea han pensado lo mismo pero Estados Unidos aparentemente va a tratar algunos temas y de otros ni siquiera va a hablar ante este panorama ¿qué opinas tú? ¿esta reunión está acaso estructurada para que se desarme y se vuelva a llegar a un conflicto armado todavía mayor en las relaciones? ¿o es que acaso con esto al menos podríamos tener un aire de relajación en la atención entre la administración de Vladimir Putin y sobre todo la de Volodymyr Zelensky? déjanos tu opinión abajo en los comentarios y antes de terminar con el video queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto muchas gracias por su inmenso apoyo gracias por ver nuestro video recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima